Pues listo, pues buenas noches a todos, a todas que están acá presentes. Pues bueno, ahí vamos a tener esta sesión que se llama Jesús en el Islam y el Sufismo. Es una de las sesiones que, bueno, esta charla yo ya la he dado en varias ocasiones y les quiero contar que es de mis favoritas, de hecho. Y creo que lo que más me gusta es que cada vez la he ido nutriendo más conforme he ido pasando el tiempo. Entonces justo es de las que más me gusta por eso mismo. Quisiera recapitular, o más bien, más que recapitular, comentar algo que me quedé pensando con respecto a la sesión pasada, que era justamente que esto que hablábamos con respecto al sufismo, que Raquel mencionaba, que le parecía todo esto muy bello, que le parecía, digamos, a cierto punto, una expresión estética muy poderosa, digamos. Y yo me quedé pensando seriamente en esto porque curiosamente a veces el sufismo se le confunde o con filosofía o con expresiones artísticas o con este, también se le ve con poesía o también con una cierta forma de ser, de vestir, de comportarse, etc. Y todas esas cosas podemos decir que sí son el sufismo, pero también podemos decir que no lo son. Hay un maestro que ya falleció, vivió en el siglo pasado, es Sefer D'Alefendi de Turquía, que dice algo muy cierto que la mayoría de los sufíes también, yo creo que por consenso lo van a decir, pero él lo dice muy claro, sufí es aquel que ha dejado atrás incluso el sufismo porque esto suele pasar en el pensamiento tradicional o en las tradiciones espirituales que cuando se institucionalizan, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Toman forma. Y esa forma, como lo veíamos la vez pasada, es susceptible de convertirse en las aguas menos profundas del mar. O sea, digamos, el punto cúspide de la experiencia mística sería como algo así como el punto donde rompe la ola, como veíamos la clase pasada, o la charla pasada, porque no son clases, la charla pasada. Y a veces cuando vuelve a caer esa agua, eso se transforma o en tradición o en institución, a veces muy viva, y a veces también se transforma en ciertas convenciones sociales. Entonces, eso también pasa en el sufismo. Por ejemplo, hoy vemos el giro Medlevi, ¿no? Que es tan famoso que, digamos, los giradores, que es lo más representativo, digamos, internacionalmente del sufismo. Hoy también es un tipo de, ¿cómo podemos decir? De producto turístico, justamente. Y a veces sí es celebrado por personas que tienen un profundo anclaje en la tradición Medlevi, viven esa espiritualidad y aparte también pues lo presentan. Pero a veces también suele pasar, pues como pasa acá con el Día de Muertos, o puede suceder con cualquier cosa, ¿no? Que también se puede transformar en una cuestión de convenciones sociales, en una cuestión pues también justamente de formas escrupulosas de religión en el mal sentido. Y pues evidentemente eso también tiene que quedar atrás. La idea del sufismo es un poco el deshacimiento, ¿no? Entonces, si eso se vuelve un estorbo, hay quienes apuestan por quitarlo, por eliminarlo. Por ejemplo, también hay quienes, como vamos a ver ahora en esta sesión, vamos a hablar muchísimo más del mundo espiritual, ¿no? De lo que se entiende en el sufismo como el mundo espiritual, o el mundo del oculto, etc. Y también algunos maestros sufíes, sobre todo de Irán, dicen que el sufí no debe de ser adicto a este mundo, o estar apegado a este mundo, pero tampoco al mundo espiritual. Si me ayudan con los micrófonos, creo que hay varios abiertos. Creo que es el de Mirna. Tú lo puedes silenciar. Ah, ok. Ah, sí, sí. Ya está. Listo. A veces lo que pasa, ah, sí, también hay quienes pues se apegan mucho al mundo de lo espiritual, que a veces tienen que ver con las visiones, el éxtasis justamente, ¿no? Esta sensación de estar flotando y en el número de experiencias. Y algunos maestros de Persia dicen el sufí o el derviche no tiene que estar ni apegado al mundo de lo material ni al mundo de lo espiritual, porque su objetivo es Dios. Entonces, todo lo demás es contingente. Entonces, habiendo dicho esta recapitulación, hoy tenemos una sesión un poquito más cargada, vamos a pasar entonces. Bien. Bueno, el tema que nos compete. Primero, bueno, generalmente pensamos que la figura de Jesucristo o de Jesús es solamente un patrimonio de, digamos, del cristianismo. En el caso del judaísmo, pues, bueno, aunque hay judíos que aceptan la figura de Jesús como Mesías, esto pues generalmente no es el consenso entre los judíos. Hay de todo, porque el judaísmo es una religión en la que cuenta mucho la opinión del rabino, ¿no? De los maestros, etcétera. Pero el consenso básicamente es que Jesús no era el Mesías para ellos, ¿no? Pese que en realidad en el judaísmo hay varias figuras mesiánicas, ¿no? O sea, en realidad no podríamos hablar de que en el judaísmo hay una sola figura. Incluso se habla a veces en la mística judía como del mesianismo o del Mesías como un tipo de arquetipo, justamente, un arquetipo que se encarna, ¿no? O que ciertos personajes lo encarnan. Es más como un título. Y, bueno, hay una gran cantidad de interpretaciones místicas al respecto. Pero generalmente a Jesús son pocos los judíos que lo aceptan como el Mesías. Sin embargo, pues, bueno, la figura de Jesús y de la Virgen María yo diría que son patrimonio universal de la humanidad, ¿no? No solamente porque un judío, un hinduista se puede beneficiar de ellos, sino porque también en el caso del Islam, que estamos hablando de una gran cantidad de población, pues también están sumamente presentes. La Virgen María y Jesús son más mencionados en el Corán, tienen más menciones en el Corán que el mismísimo profeta Mohammed, ¿no? En el Corán tenemos un capítulo dedicado a la Virgen María. Es algo extraordinario, digamos, son pocos los profetas que se les mencionan. De hecho, de figuras femeninas es la única que tiene esto, ni siquiera la hija del profeta, ni los personajes cercanos al profeta tienen esta, digamos, este honor. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a encontrar también algunas variaciones, es verdad, de la historia de la Virgen María y de Jesús en el Corán con respecto a la tradición católica cristiana. Sin embargo, estas variaciones también las podemos encontrar en algunos de los evangelios apócrifos, como son los evangelios de San Bernabé, ¿no? El de Tomás, estos que son apócrifos, el de la infancia de la Virgen María. De hecho, muchas de las, de lo que vamos a ver acá, es muy interesante porque están allá, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta, si se quiere ver como desde una perspectiva más científica, historicista, que había ya cristianos árabes en la época del profeta Mohammed, como vimos, algunos de sus familiares lo habían sido, familiares políticos eran cristianos, y entre ellos, pues, habían también estas historias. Bueno, primeramente, la Virgen María se entiende que, pues, era una descendiente del rey David, ¿no? Venía, pues, de este linaje, justo como lo vemos en la Biblia. La historia cuenta que Imra y Hannah quieren tener una hija en su vejez. Bueno, en la tradición cristiana los conocemos como San Joaquín y Santa Ana. se dice que la, que Santa Ana, pues, bueno, ya había llegado a la vejez, eran personas piadosas, eran personas santas, y que ella quería tener una hija. Esto, según, esto no viene relatado en el Corán, pero esto viene de acuerdo a algunas tradiciones posteriores, exegéticas, muy cercanas al profeta. Se dice que Santa Ana ve, ah, bueno, que tengo la historia, dice que antes de quedar encinta, Hannah o Hannah estaba un día sentada cerca de la ventana mirando a una pequeña paloma que agitaba sus alas mientras tomaba el alimento del pico de la madre. Entonces, se dice que Santa Ana, pues, siente, se siente profundamente conmovida por esta imagen, anhela muchísimo, pues, la maternidad y dentro de ella un poco como que imagina cómo sería la maternidad. Y esta imagen es tan poderosa que ella suplica a Dios que si le concede un hijo, este hijo va a estar al servicio, a su servicio en el templo. Y es una oración que está en el Corán y esta oración es tan potente que Dios efectivamente le concede un hijo. Entonces, Hannah y Imra o Joaquín ponen al servicio a la Virgen María al templo, desde antes de nacer. Sin embargo, bueno, Dios les expresa un poco que les contesta la súplica y les dice que este hijo que tengan va a ser, o más bien que les va a conceder un hijo, no les dice que este hijo, sino le dice les voy a conceder un niño que va a tener el poder de curar a los ciegos, dar vida a las aves, es decir, un hijo que va a tener la capacidad de obrar milagros. Entonces, hay un poco como la idea de que este hijo iba a ser el Mesías. Sin embargo, cuando nace la Virgen María, pues se encuentra que es una mujer y entonces pues Santa Ana se queda así como impactada. Entonces, el Corán nos relata que Santa Ana le dijo a Dios, ¿no? Alá, oh señor mío, en verdad he dado a luz a una hembra, a una mujer y el hombre no es como la mujer porque una mujer, porque una mujer no será profeta y entonces Alá le respondió y Alá sabe mejor lo que has dado a luz. Entonces, cuando le concedió a María Jesús se cumplió la promesa a Inra, es decir, tiempo después no era ese niño al que se referían pero sí se refería a que iba a venir un hijo, ¿no? O sea, que de su linaje. Sin embargo, pues la Virgen María nace en un evento milagroso. Esto también está pues más o menos relatado en la tradición cristiana como sabemos sobre todo, por ejemplo, los católicos los cristianos ortodoxos hacen mucho énfasis en esta historia muy parecida y ellos dicen que pues este lugar que había como una fuente en Jerusalén donde subían y bajaban los ángeles fue allá donde Santa Ana se fue a sumergir para que naciera Jesús que después es ese mismo lugar donde en alguna de las escenas Jesús va a obrar milagros. Entonces, la Virgen María no es propiamente considerada una inmaculada en el sentido cristiano del término por una razón porque como vimos en las primeras sesiones en el Islam no hay una idea de pecado original. Sin embargo, se entiende que es inmaculada según la concepción islámica, o sea, es decir, que es una mujer pura en todo su actual, en todo su obra, ¿no? Es decir, una persona que sin tener como un tipo de naturaleza prefabricada es espontáneamente pura, en ese sentido, inmaculada. La Virgen María pues crece en el templo. La Virgen Santa Ana decide cumplir su promesa de poner al servicio de Dios lo que tenía en su vientre y es así como que la lleva al templo. En el templo Santa Ana es cuidada por uno de los sacerdotes que se llama Zacarías, que es el padre de Yahya o como lo conocemos también Juan el Bautista. Zacarías es esposo de la prima de la Virgen María. Justamente igual que en la tradición cristiana se dice que cuando se llevó a la Virgen María se echó suertes para ver quién iba a ser el tutor de ella y pues Zacarías sabía que era como una intuición muy clara que él tenía que ser el que la protegiera porque pues ya sabemos había toda clase de corrupción y la suerte pues le favorece a él y es el quien cuida de la Virgen María dentro del templo. Entre las historias que se cuentan de la Virgen María es que se le ordenó inclinarse con los que se inclinan. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que ella se acercaba a lo que hoy conocemos como el Santísimo o bueno a la parte que estaba oculta en el templo donde los sacerdotes oraban y se dice que Dios le pidió que fuera a orar hacia ese lugar. Otro de los milagros que se dice que ella tenía es que recibió un sustento milagroso esto eran frutas de invierno o sea es decir frutas de una temporada que no era la que correspondía en esa época en Israel y que cuando llegó el sacerdote Zacarías a preguntarle pues ¿de dónde conseguiste este sustento que es imposible conseguirlo porque no es como hoy en día que vamos al mercado lo puedes importar o cualquier cosa existe cualquier cosa de esas ella le respondió es mi sustentador quien me lo da entonces pues esta mujer María Mariam es una mujer inmaculada es una mujer pura y por ello es que Dios la escoge para dar a luz milagrosamente a Jesús en árabe Isa y bueno el Corán nos dice y menciona a Omar en el libro la historia de María cuando se retiró de su familia a un lugar en el este y ella tomó en aislamiento de todos una pantalla es decir se puso un velo entonces nosotros Dios en el Corán a veces Dios se refiere en plural le enviamos a nuestro ángel el arcángel Gabriel y él se representó a sí mismo ante ella como un hombre bien proporcionado más bien como un hombre perfecto ella dijo de cierto me refugio en el misericordioso de vosotros si es que teméis sala no sé bueno obviamente existían todas estas normas de la Torah en la que pues una mujer no podía estar sola con un hombre y entonces el arcángel Gabriel Jibril en árabe le dijo yo soy el mensajero de tu señor para darte la noticia de un niño puro ella dijo como voy a tener un hijo si nadie me ha tocado y no he sido desportes es decir una mujer no ha cometido adulterio él dijo así será tu señor me dice me es fácil y le haremos señal al pueblo y misericordia de vosotros y es un asunto ya decretado entonces bueno todo lo que este pasaje es súper importante para todo lo que vamos a ver después de al respecto bueno acá les pongo kun falla kun esto es un kun es un verbo en árabe que quiere decir se específicamente imperativo y quiere decir la orden de existir cuando Dios dice se y inmediatamente esto viene al ser o esto es se y es se dice que hay varios hay varios pasajes más bien en el Corán donde se pregunta sobre la naturaleza de Jesús y cómo Jesús pudo haber nacido de la nada y de una simple orden divina pues bueno se dice Dios hace que las cosas sean y estas inmediatamente vienen al ser estas son cuando hablamos fíjense que esto es muy interesante obviamente pues si es una obra del espíritu de Dios se dice que pues justamente Jesús nace de la misma forma que Adán se dice que solamente a dos seres humanos Dios les insufló directamente su espíritu divino Adán y a Jesús en el caso de Adán pues después se forma Eva y los seres humanos el resto de los seres humanos tendríamos por herencia al espíritu divino gracias a pues sí a una herencia filial en el caso de Jesús y de Adán no pero si pensamos bien o sea esto es muy interesante porque por ejemplo cuando en el cristianismo se habla de que el espíritu santo es como digamos como el padre de Jesús etcétera a veces cuesta mucho entender precisamente porque el espíritu santo es pensado como persona a lo que se está refiriendo se está refiriendo también no solamente a la forma en que nace Jesús sino en el que las cosas son es decir las cosas todas las cosas en realidad todos los entes son por orden divina si nos si nos ponemos como digamos de este lado muy racional etcétera pues nos vamos a querer preguntar casi científicamente cómo es que nació Jesús y a veces vemos estos documentales de Navidad de Semana Santa están tratando de responder la posibilidad de este milagro pero acá más bien lo que nos está representando el Kun es el asombro porque las cosas sean en sí por ejemplo un pensador como Wittgenstein que dice la mística no es que las cosas sean o como sean perdón no es que las como sean las cosas o como suceden las cosas sino que sean y esto es el milagro por excelencia del nacimiento de Jesús o sea justamente es lo que quiere mostrar que ya en realidad todo es un milagro pero que bueno pues no están seguros acá les muestra un milagro aún más evidente la Virgen María se retira al desierto durante su embarazo pues obviamente para evitar que la fueran a juzgar según la ley mosaica y en el desierto pues vive bajo una palmera se dice que Dios pues le ordena que golpee la palmera para que le caigan dátiles y que bajo sus pies crece un río surge un río y que pues bueno con eso ella se sustenta durante su embarazo y está en retiro se dice que si alguien pasaba y le hablaba pues ella solamente les les hacía señas de que estaba en retiro y de que estaba dedicada a su señor en oración y esto todos lo respetaban después de de nacer su hijo ella regresa a a Israel o a Jerusalén y es juzgada por por los fariseos por los por todos los por todo el pueblo en general ¿no? consideran pues que lo que había cometido era adulterio a diferencia de en el caso del cristianismo acá no hay propiamente una figura como San José no está peleado la idea hay algunos que hacen un cruce ahí pero en realidad no no aparece en el cual una figura como José y este se dice que bueno que está ahí y entonces ella sigue en su retiro y les hace una señal de que le pregunten al niño qué es lo que pasa ¿no? y entonces pues todos empiezan a reír y dicen o sea has perdido la razón ¿cómo crees que le vamos a preguntar a un niño de cuna qué es lo que pasa? y entonces Jesús defiende a su madre ese es su primer milagro le dice que él es el profeta de Dios y que pues está ahí presente ¿no? que Dios no lo ha hecho rebelde y etcétera y entonces inmediatamente pues todos reconocen el milagroso nacimiento de Jesús Jesús desde niño pues se sabe en la tradición islámica que fue un niño sabio que fue un niño que tenía conocimiento de las escrituras fue formado por su madre también en ese sentido podemos entender que ella estaba con los sacerdotes ella juega otro tipo de papel un poco distinto al que a veces se nos muestra en la tradición magnífica donde ella habla y hace algunas expresiones de carácter político de lucha contra la opresión ¿si se oye bien? de lucha contra la opresión etcétera a ver ¿ahí está bien? a ver voy a ver si es no está todo listo creo que ya ya está bien ella hace algunas expresiones de de carácter político que pues entendemos que no están totalmente en consecuencia con lo que dice Jesús después ¿no? y también bueno obviamente en el sentido de alabar a Dios y demás algo así parecido es en el Corán solo que aquí se entiende pues que totalmente la Virgen María fue la mentora de Jesús hay una pregunta muy interesante que es ¿por qué Jesús no es la encarnación de Dios en el Islam? bueno vamos a tener una primer respuesta que es algo que ya les había mencionado en las sesiones pasadas es que el concepto de Rasul o de profeta se entiende como una como el descender de un mensaje es decir el si bien el Rasul el profeta recibe digamos en cierto sentido la palabra de Dios no es la palabra de Dios en sí es lo que quiero decir ni es Dios o si bien también en el caso de Jesús es el Espíritu de Dios de hecho uno de los títulos de Jesús en el Islam es Ruhoala Ruhoala quiere decir el Espíritu de Dios si bien es el Espíritu de Dios es un Espíritu que ha descendido desde el mundo del oculto desde la esencia divina hasta pues el mundo material ¿no? donde genera forma justamente es una de las propiedades del Ruf ¿no? que tiene la capacidad de tomar forma sin embargo este descenso ya no implica que Jesús sea Dios en sí ¿ok? o la unidad del ser vamos a ver un poco más adelante Jesús pues es un obrador de milagros por ejemplo entre sus milagros se cuenta que de niño formó unos pajarillos y que entonces Dios inspiró que soplara en los pajarillos y estos volaron esto también es una historia popular en la tradición cristiana aunque no está en la Biblia que relucitaba muertos pues complicaba la comida que tenía sus discípulos los apóstoles eso también está presente en el Corán se dice que sus discípulos como sabemos también en la Biblia pues dudaban mucho pues se creían todo esto manifiesto en Jesús dudaban un poco del mensaje y se dice que por ejemplo Jesús ellos le pidieron a Jesús que hiciera descender un ágape del cielo y que Jesús les dijo bueno está bien lo voy a hacer descender pero si después de eso su corazón no está tranquilo es mejor que no hubiera nacido y hace que descienda este ágape del cielo hay una gran diferencia con la historia que se narra en los evangelios precisamente y es que Jesús no muere en la cruz se dice que bueno que si justamente empieza a haber una persecución contra Jesús porque bueno él declaraba en contra de los ídolos y no solamente contra los ídolos sino contra todo lo que ya sabemos que había presente la corrupción de los sacerdotes de los rabinos etcétera y evidentemente lo querían matar pero se dice que no fue Jesús el que murió en la cruz no se dice quién murió sino se dice que Dios burló a los perseguidores de Jesús y que Jesús fue ascendido a los cielos y que de ese modo pues ya desapareció del plano material está oculto y se piensa que va a regresar al final de los tiempos en cuanto a la a la a la cuestión de del Kun del ser el Shekin Safero Sack nos dice la suprema realidad es decir Dios es ilimitada y todo imperante actúa según desea con conocimiento y poder infinitos cada vez que lo uno resplandeciente desea crear solamente tiene que expresar el mandato Kun sea y lo que es divinamente ordenado aparece de inmediato es decir también si lo piensan esto es muy importante si lo piensan es la forma en que todo el cosmos opera en que todo lo existente opera todo el tiempo ese ese sea que apareció al inicio de los tiempos sea la luz sea el sol etcétera también está presente a cada momento cada momento Dios en ese sentido está renovando su creación y esa es una de las primeras lecciones que nos va a enseñar la figura del Jesús en el Corán porque justamente una de las propiedades que vamos a ver ahora adelante como la interpreta de Bin Arabi es que Jesús está señalando algo que es de carácter universal es un poco como opera el cosmos entonces Jesús es también aceptado como un precursor del profeta Mohammed se dice que entre Mohammed y Jesús no había profetas sin embargo hay algunas figuras intermedias como habíamos mencionado los compañeros de la cueva y se dice que había un profeta bueno no un profeta sino un tipo como de santo importante en medio entre Jesús y Mohammed y se dice que en algún momento llegó este profeta con un descendiente del burro de Jesús del burro con el que entró a Jerusalén y se lo regaló al profeta entonces bueno ahí se hablan es un poco historias más de carácter legendario pero bueno también se cuentan ese tipo de historias pero bueno una de las cosas más importantes es que entre Jesús y Mohammed no va el profeta y la cercanía entre ambos profetas es inigualable si bien en Mohammed hay una como digamos recuperación no de la ley de Moisés pero si de la ley de la idea de ley también está integrado totalmente la cuestión de la compasión la cuestión de que si puedes perdonar antes de aplicar la ley es mejor la idea de que la ley no es el hombre no es para la ley sino la ley para el hombre o sea que tiene otro sentido también está integrado y se considera incluso que Jesús cumplía la ley de Moisés no es que fuera alguien que fuera en contra de la ley de Moisés sino que la estaba devolviendo a su real significado bueno como ya les mencioné el Corán niega la encarnación pero afirma la creación a partir del Ruh es decir a diferencia del resto de los seres humanos que vamos heredando el Ruh de padre a hijo etcétera y como que digamos ahí ya no es directamente de Dios Jesús si está formado a partir del Ruh y eso y aparte pues no tiene padre eso el ángel y la bestia ¿no? o los animales y sí adelante no no se escucha no nada más decíamos que no te escuchamos una parte porque se cortó ah ok ¿en qué se quedara? híjole yo me acuerdo que dijiste que algo del Ruh que que se hereda de las generaciones así y ahí ya no me acuerdo qué más si se si se te escuchó un poquito después pero ya no me acuerdo ok te quedaste en que Jesús si está formado a través del Ruh sí pero que no tiene padre sí justo entonces esto digamos va a a darle un tipo de digamos mayor concentración de Ruh por así decirlo ¿no? el Ruh el ser humano como ya habíamos mencionado está entre el ángel y la bestia ¿no? o digamos el reino animal para decirlo de un mejor modo está entre el ángel y el reino animal es una síntesis de los dos pero en el caso de Jesús va a estar intermedio su naturaleza entre el ser humano y el ángel es decir está muchísimo más alejado de lo que sea de la naturaleza animal por lo tanto en ese sentido es más puro y su actuar y su articulación es casi angélica casi divina de hecho pues la conformación de su cuerpo que sería la parte más material está dada por el Ruh está totalmente compenetrada por el Ruh entonces a diferencia de los seres humanos que tenemos justamente los seres humanos comunes y corrientes que tenemos que hacer como digamos todo un proceso de ascesis de purificación etcétera para empezar a subir como digamos en el nivel espiritual Jesús ya está ahí ya está ya nace con esa constitución es de hecho lo que le da vida lo que le permite articularse desde su desde su misma existencia y en ese sentido Jesús es como un tipo de alquimia antes de la alquimia ustedes saben por ejemplo en el lenguaje yunguiano se habla mucho pues de que justamente es transmutar el plomo en oro que es transmutar la naturaleza humana imperfecta la multiplicidad que tenemos en la psique en nuestra alma a darle unidad y en ese sentido transformarla en oro en ese sentido Jesús ya está articulado desde que nació de hecho a Jesús se le va a considerar en el misticismo divino arabí que está vinculado a la ciencia de la alquimia en ese por qué tiene esta propiedad de transmutar ¿no? el nacimiento de la virgen de Jesús a través del Ruh también va a explicar no de forma solamente racional no es porque divino arabí está buscando una explicación racional sino también va a es porque ahorita vamos a ver el sentido también va a explicar la naturaleza de los íconos en el cristianismo y en el islam como sabemos pues en el cristianismo se utilizan íconos para rezar ¿no? la imagen de la virgen la imagen de cualquier santo se dice que cuando como vimos en el pasaje del corán que el arcángel Gabriel aparece a la virgen como la imagen de un ser humano perfecto y que este ser humano perfecto o sea ya no tienen contacto sino que la imagen justamente la imagen de este ser humano perfecto es tan fuerte que permite que la virgen María pueda concebir a Jesús es un poco lo que se dice si vemos en el pasaje de Santa Ana que es un poco más legendario pero se dice que ella también pues tiene esta imaginación sí perdón ¿podrías repetir o sea de la parte de la alquimia a lo del ícono es que no entendí si hay una relación o son temas distintos entonces si me podrías como detenerte y explicar un poco más entre estos dos puntos el punto de toda articulación de Jesús se da por el Rú y la de los íconos por favor porque ahí me perdí sí mira toda la articulación de Jesús se da por el Rú y entonces en ese sentido Jesús ya está intermedio entre el ser humano y el ángel entonces en ese sentido es superior a un ángel porque evidentemente el ser humano su naturaleza común no sería ser la de un ángel entonces en el momento en el momento que alcanza ese estadio es superior porque ya ha hecho como digamos un gran esfuerzo y bueno justamente lo que iba a decir que este nacimiento milagroso a través del Rú que desciende a través del espíritu del arcángel Gabriel es decir el Rú desciende pero bueno el mensaje llega a través del arcángel Gabriel también va a explicar para Ibn Arabí la naturaleza del uso de los íconos en el cristianismo ¿por qué? les explico primero lo de los íconos y ahora vamos porque bueno se dice que cuando aparece en esta imagen perfecta de ángel el arcángel Gabriel provoca la imagen para Ibn Arabí es de un estadio espiritual superior a lo material cuando me refiero a la imagen porque si es un poco complicado entenderlo me refiero justamente a estas imágenes visionarias a la imagen por ejemplo que tenemos en los sueños cuando hemos tenido un sueño hermoso o algo así porque son imágenes más cercanas digamos al intelecto puro son imágenes más bien intelectuales que toman formas materiales pero son imágenes o sea tú puedes por ejemplo en un sueño sentir que eres una persona y a la vez eres otra o cuando sueñas por ejemplo que ves a tu papá pero a la vez era como que tu tío estas cosas hacen para Ibn Arabí que la imagen sea de un carácter como más pues sí espiritual de un nivel espiritual más alto ok bueno no lo vamos a meter mucho en esto pero bueno gracias la aparición del arcángel Gabriel es una imagen de carácter espiritual del rug que ha venido descendiendo y llega como imagen de un ser humano perfecto ante la Virgen María y esto provoca que la Virgen María pueda o sea es tan fuerte tan estimulante esta imagen que produce este milagro lo mismo más o menos que pasó con Santana que tiene esta imaginación de poder tener un hijo etcétera y hace esta plegaria porque aparte la plegaria si se dan cuenta también cuando nosotros hacemos una oración la oración como que después se va es como algo como un ímpetu digamos ahora vamos a ver más de eso y entonces para Ibn Arabí como la Virgen María ve la imagen perfecta de un ser humano que es un ángel la imagen espiritual en el exterior es por eso que se entiende que en el cristianismo se utilizan las imágenes porque cuando uno va a la iglesia y le prende una vela a San Charbel esto motiva tu fe esa imagen perfecta o esa imagen ese ícono tal cual la idea de ícono que es un recorte del cielo esta idea que tienen los católicos ortodoxos es eso esa imagen que está en el exterior a la que tú le estás rezando etcétera estimula en tu interior y puede producir un cambio a veces una obra milagrosa pero por ejemplo alguien que muy burdamente cometió un pecado y entonces está ahí arrepentido y va y se arrepiente frente a la imagen de Cristo es esto a lo que me estoy refiriendo que esa imagen que está en el exterior le reza y es tan fuerte la imagen que produce una transmutación produce el cambio de plomo en oro de pecador a redimido pues sí de plomo en oro es alquimia es lo que está produciendo esa imagen en el caso del islam se explica que hay por qué no hay imágenes en el islam porque se dice que esa imagen está en el interior es decir no es que no esté sino que está en el interior porque realmente pues los seres humanos no podemos pensar sin imágenes hasta nuestros conceptos etcétera son imágenes o sea cuando cierran los ojos piensan mi papá pues piensas en una imagen entonces se dice que la imagen de Dios está en el interior y cada quien pues tiene una imagen de Dios se dice que Dios le dijo al profeta Mohammed soy como mi siervo piensa de mí entonces si tú piensas a Dios como un Dios vengador como en uno de sus atributos que son reales de Dios de todos modos pues tú vas a transmutar en algo semejante a eso es un poco la idea ahora acá hay más explicación es que está pegado este bien bien bueno acá hay un poco más de la de esta comparación entre sufismo e islam Frithjof Eshaum nos dice Eshaum nos dice que él es un sufí del siglo XX converso y que estudió muchísimo el cristianismo y el islam ambos lados nos dice que mientras la conversión al cristianismo se presenta en ciertos aspectos como el comienzo de un gran amor que hace que toda la vida pasada parezca vana y trivial es una generación tras otra de muerte la conversión al islam en cambio es como despertar tras un amor desdichado o como la sobriedad tras la embriaguez e incluso como un frescor matinal tras la noche agitada y bueno acá viene lo importante dice en el cristianismo el alma está muerta de frío en su egoísmo congénito y Cristo es el fuego central que calienta y la devuelve a la vida es decir la imagen de Cristo exterior es lo que la imagen de un Dios como persona es lo que va a provocar que haya esta transmutación para el alma que pues digamos está caído caída sin embargo en el islam el alma se ahoga en la estrechez del mismo egoísmo y el islam aparece como la inmensidad fresca del espacio que le permite respirar y abrirse hacia lo ilimitado es decir en el islam si se dan cuenta no se le da tanta importancia a la persona a Dios como persona pero si se le da mucha importancia al individuo y entonces ahora es el individuo el que tiene que pasar a lo ilimitado el fuego central está marcado por la cruz y la inmensidad espacial está representada por la cava en una palabra la fe del cristiano es concentración es decir se concentra en la imagen y la del musulmán es apertura o ensanchamiento como enuncia por lo demás el corán pero cada uno de estos modos se encuentra también forzosamente en el marco de una perspectiva opuesta la concentración o el calor reaparece en el amor sufí es decir cuando el sufí va pasando sus etapas y al final se encuentra con su amado y todo eso no puede huir de un dios casi casi que personal lo que les decía soy como el siervo piensa de mí es esa imagen interior que tiene el sufí mientras que la expansión o el frescor aparece en la noces cristiana y de manera más general en la paz de Cristo como fundamento de la pureza del corazón y de la contemplación es decir cuando el cristiano se sumerge en las imágenes etcétera cuando está frente al santísimo si lo quieren así después de un tiempo se espera que como que es justamente esos estados espirituales de carácter ilimitado es decir el cristianismo y el islam tienen en común que su mística está como atravesada mientras que para el cristiano es en el exterior donde se inicia en la imagen exterior para llegar a lo infinito en el islam primero se inicia por lo ilimitado de un dios uno de un dios absoluto para luego en la mística irse adentrando a un dios cada vez más cercano no diríamos si personal pero más cercano más bien me gustaría dejarlo ahí para no agregarle de lo mío estas ventanitas no ven ustedes pero bueno ahora también la imagen del nacimiento milagroso de jesús es una representación del nacimiento del hijo del corazón cuya imagen puede ser intuida como la aspiración espiritual que se está gestando es decir el ideal espiritual o el ángel a qué me refiero con esto cuando nace jesús gracias a esta imagen exterior a este ángel también podemos pensar un poco como lo que nos pasa a nosotros en nuestro en nuestro proceso espiritual es decir por ejemplo cuando tenemos ideales espirituales no me refiero con ideales a lo que uno piensa que debería de ser sacerdote etcétera no sino a toda la naturaleza todas las potencias espirituales que nosotros podríamos desarrollar cada uno tiene su particular constitución espiritual tenemos más o menos las facultades pero en cuanto a constitución espiritual cada una tiene su propio cada ser humano tiene su propia constitución y al seguirlo al seguir su ángel como la Virgen María que acepta tener este hijo nace una nueva naturaleza espiritual ¿no? entonces pero el ángel siempre es algo que nosotros queremos alcanzar ¿no? entonces también es la idea de nuestro hijo del corazón que cuando nosotros nos generamos ese deshacimiento espiritual ese deshacimiento generamos un nuevo estado espiritual nace un nuevo hijo si ustedes lo quieren pensar esto se acerca mucho a lo que después va a decir Eccard ¿no? Meister Eccard que por ejemplo dice que uno tiene que llegar a ser tan puro como la Virgen María para poder gestar a Jesús en su corazón es ese hijo del corazón a lo que se apunta justamente también en una de las interpretaciones místicas por ejemplo Rumia hace mucho énfasis en esto ¿no? de que la Virgen María representa este proceso del ser humano de someterse a lo divino decir sí y a partir de eso dar a luz un nuevo estado espiritual un nuevo estado de conciencia y pues obviamente conforme se va gestando este hijo del corazón del mismo modo que Jesús se revela que tenemos una naturaleza que no solamente es humana sino que también puede alcanzar convertirse en divina no porque nos vayamos a convertir en dioses eso hay que dejarlo muy claro sino porque vamos a asumir la voluntad divina ¿no? entonces el actuar del siervo ya no va a ser otro que sino que el actuar de Dios ¿no? esto está muy sustentado en la teología islámica cuando se dice que Dios le dijo a Mohammed justamente soy como mi siervo piensa de mí que cuando esto se acerca a mí y yo me acerco más a él y luego ya soy el pie por el que camina la mano por la que da la boca por la que habla por el que ve etcétera es justamente esa idea entonces bueno esto ya lo vimos y bueno entonces en cuanto a la naturaleza de Jesús dice que es internamente un ángel y exteriormente un humano o que es mitad humano y que es mitad espíritu pero bueno es un poco la idea de que Jesús ya está realizado espiritualmente desde siempre y el ser humano puede alcanzar esa naturaleza siempre y cuando se someta a Dios y tenemos los dos ejemplos de la Virgen María y de Jesús fíjense que es muy interesante también la imagen de la Virgen María porque nos dice justamente el chau que la Virgen María es una imagen única bueno una figura única en toda la tradición semítica no hay realmente una figura igual y se dice que ella lo que está representando es el carácter femenino de Dios es decir la parte femenina de Dios y entonces justamente es Dios también en ese sentido siempre gestando siempre gestando insaciablemente la existencia aplicando el verbo sea sea constantemente ok entonces bueno se dice que el Ruf desciende y otra de las justificaciones que da Ibn Arabi para decir que Jesús no es la encarnación de Dios es la siguiente dice en la existencia no hay nada más que Dios la existencia aún siendo una única esencia o esencia única se despliega en la multiplicidad por medio de las determinaciones de las criaturas posibles el Dios es el único es el único y el múltiple es decir para Ibn Arabi el Ruf justamente este soplo divino tiene la propiedad de encarnarse en las multiplicidades o no de encarnarse de manifestarse en multiplicidades pero ninguna de estas multiplicidades es Dios porque justamente si una de estas multiplicidades en específico fuera denominada como Dios entonces hablaríamos de que hay dos dioses uno que lo abarca todo y otro que quedó como como un chiquito entonces realmente él dice se manifiesta en un múltiple pero es único ¿no? ¿no? ahora Jesús Jesús es un ente que nos muestra como todo emerge desde el espíritu divino y avanza en un peregrinaje constante hacia este Jesús realiza tres tipos de viaje de forma simultánea desde Dios en Dios y hacia Dios bueno bueno esto ya un poquito lo habíamos visto la vez pasada ¿no? que el sufí un poco es un sale ¿no? es un peregrino en esta tierra y que cuando hace su remembranza divina repetir el Corán o repetir Allah o lo que vimos que se hacían en las danzas etcétera es un poco lo que está recordando es que todo viene de Dios existe materialmente en el tiempo y regresa a Dios del mismo modo en que vino es decir en forma espiritual pero ya habiendo existido ya habiendo tomado una forma concreta en el mundo ¿no? entonces Jesús por su historia por su por la forma en que se relata en el Corán se dice que lo que está mostrando es la estructura misma de la creación es decir Jesús desciende directamente de un espíritu divino anda en el mundo como peregrino porque aparte una de las propiedades que vamos a ver que tenía Jesús es que si era errante es lo vemos en los evangelios muy claramente ¿no? que anda de aquí para allá con los discípulos como que se mueve constantemente es una persona que viaja se mueve acá sin nunca irse de Dios siempre estando presente en Dios y posteriormente asciende ya sea en el relato evangélico que muere después desciende este asciende o en el relato coránico que no muere pero de todos modos es ascendido hacia Dios entonces se dice que él está mostrando como todos los seres viven ese mismo proceso aparecemos de lo invisible es decir antes de que existiéramos no sabíamos ni qué onda no sabemos de dónde venimos realmente pero bueno venimos de la orden de Dios de Dios que es el mundo espiritual desde la orden que se emite de la esencia divina a esta que se forma somos materialmente concretamente en este mundo y después de haber tomado un carácter un espíritu podríamos decir lo propio regresamos a Dios tras la muerte cuando muere un musulmán se dice de Dios somos y de Dios y hacia Dios es el retorno que es un verso del Corán entonces justamente es esa idea venimos de lo invisible y regresamos a lo invisible que es Dios en ese sentido ese movimiento ese movimiento también implica un nombre divino Dios tiene 99 nombres en el sufismo tradicional y se dice uno de esos nombres que se menciona constantemente es al jai al jai es vida entonces el movimiento también va a implicar vida Jesús va a estar emparentado con el verbo kun pero también con la palabra jai vida el viviente y por eso se dice que tiene además de conocer el secreto del verbo kun porque nació directamente de él de una emisión directamente de Dios se dice que conoce o tiene mucha cercanía con el verbo jai y eso es lo que le permite resucitar a los muertos dar vida a los pájaros etcétera y está emparentado con Juan el Bautista que bueno ahí tenemos todo el simbolismo ya ya se llama en árabe pues bueno es el Bautista y como sabemos también tiene toda esta relación con el agua etcétera y ya ya de hecho tiene etimológicamente está emparentado con el jai entonces también ahí hay una relación filial con la vida sin embargo Jesús también es una palabra divina no es la palabra divina es una palabra divina porque viene nace directamente del sea o sea se dice que hay varias palabras divinas hay varias emisiones y Jesús es una palabra divina perfecta que primero desciende es decir Dios la emite y luego asciende semejante a las plegarias semejante al Corán cuando los musulmanes dicen Alhamdulillah que quiere decir la alabanza es hacia Dios no solamente es alabado sea Dios como muchos lo traducen sino es toda alabanza se entiende que es toda alabanza fluye hacia Dios pero que esa alabanza primero está permitida por Dios entonces al que Dios el que Dios la permita quiere decir que descendió y luego asciende y bueno Jesús anda en el mundo pero jamás jamás abandona la presencia de Dios está constantemente en Dios Jesús también es una buena acción ¿por qué? porque el Corán nos dice que las buenas acciones ascienden a Dios es decir cuando tú le das de comer a un hambriento cuando tú le das de ayudas a un huérfano lo que sea una buena acción se dice que estas acciones ascienden a Dios es decir Dios las recibe porque son acciones espirituales son imágenes espirituales de hecho de hecho las palabras pues se dan cuenta son no son son casi como holográficas lo que pensamos lo que decimos no es algo que podamos como aprender lo podemos escribir pero en realidad no es no es algo real no es algo concreto material y en ese sentido son espirituales y por eso tienen la posibilidad de ascender a Dios para que me entiendan un poco es como una metáfora es como el incienso lo material sería lo que se está quemando pero el humo es lo que asciende sin embargo primero tuvo que existir todo este recorrido en la formación del material que se va a quemar para que ascienda eso a Dios ¿no? un poco es la metáfora espero que que ayuden Ibn Arabi escribe el mundo entero está formado por las palabras de Dios que han sido existenciadas ¿no? o sea es todo ¿no? todo el mundo como el Corán está formado por palabras de Dios como lo habíamos mencionado antes el cosmos es como un Corán ¿no? tiene ayats tiene signos de Dios el Corán tiene ayats tiene signos de Dios que son sus versos y del mismo modo pues todo lo que está existenciado ha sido dado por el sea por la palabra de Dios sobre Jesús Dios ha dicho su palabra proyectada sobre María entonces está muy claro que Jesús es específicamente una palabra de Dios y también que dijo hacia él asciende toda buena palabra es decir justamente Jesús su naturaleza es retornar a Dios y toda buena acción que también es él ¿no? en el mundo hay un libro abordado por ambos lados es decir por el lado espiritual y material pues este libro posee las dos caras marcadas una de ellas busca lo alto y los nombres divinos y la otra lo bajo la naturaleza en el caso de Jesús pues justamente apunta hacia los nombres divinos hacia Dios bueno y gracias al carisma de Jesús se dice también se explica cuál es la naturaleza de los santos crísticos esto es muy bello dice los santos crísticos poseen una energía espiritual capaz de actuar se escuchan sus oraciones y sus palabras es decir por eso es que en el cristianismo y también en el islam ahorita les voy a explicar porque se habla mucho de los grandes milagros que es como una herencia de Jesús justamente una de las características de los santos cristos es que a medida que los conozcas verás que en sus tratos con cada criatura independientemente de su religión o su fe muestran una gran misericordia y compasión se ofrecen a Dios a través de ellos una de sus características es que ven lo más bello de cada criatura y sus labios solo pronuncian las mejores palabras porque es el carisma de Jesús que es una buena palabra es una buena acción esto está compartido por la primera y la segunda categoría de los santos aquí la primera categoría representa a los cristianos y la segunda a los cristianos el primero es como Jesús cuando se informa que dijo que dijo vio un cerdo y le dijo ven paz o sea Jesús iba con sus compañeros vio un cerdo y le dice ven paz sus compañeros le preguntaron qué quería decir porque como ustedes saben también en el judaísmo el cerdo es considerado un animal impuro y Jesús respondió estoy entrenando mi lengua para hablar bien y un ejemplo de la segunda categoría es cuando el profeta Mohammed dice cuando pasa junto a un animal que está muerto era un perro en realidad dice qué hermosos son sus dientes mientras que sus compañeros solo podían comentar cómo apesta es decir una característica del santo crístico eso no debe entenderse como el santo católico sino como el santo crístico es que ve la belleza en cada una de las cosas siempre está dispuesto a hacer el bien etcétera Mohammed al ser la síntesis de los profetas el sello de la profecía cuando hablamos del sello de la profecía no estamos hablando de que es el mejor de los profetas o una cosa así no sino que el sello de la profecía es que reúne toda la profecía en sí en su persona al ser una síntesis de la profecía Jesús es un tipo de herencia es decir si Mohammed es la síntesis de los profetas tiene que tener incluido el carácter de Jesús en él entonces debido a esto se espera que los musulmanes también imiten ser una buena palabra una buena acción como lo era Jesús y que pues justamente busquen ascender o sea que busquen que su ser esté en ascenso constante que sus palabras buenas acciones asciendan a Dios y a la vez su ser se esté elevando en grados espirituales para perfeccionar su naturaleza alcanzar el ideal que el ideal se le conoce como en San Camil que quiere decir ser humano perfecto como lo era Jesús desde que nació en su caso de hecho el profeta pues si se dan cuenta el profeta Mohammed también asciende a los cielos es decir también alcanza su naturaleza espiritual perfecta acá en la tierra y luego desciende pero bueno porque es distinta a la historia sin embargo también Ibn Arabi no solamente se queda así como con esta explicación súper metafísica de por qué Jesús era bueno sino que también explica que una parte de su naturaleza tan bondadosa de Jesús es su herencia materna como ya les mencionaba pues quien lo cría es la Virgen María pero aparte pues tiene solamente mamá entonces el Corán dice Dios me ha ordenado que sea bueno con mi madre no me ha hecho violento y rebelde y se dice que es justamente la herencia materna de la Virgen María que digamos pues si solo por un lado tiene toda esta naturaleza divina y luego por otro lado su naturaleza humana es justamente la de una mujer inmaculada pues esto es lo que lo convierte en una persona que está dispuesta a poner la mejilla ¿no? cuando lo golpean es justamente la idea de que la naturaleza humana de Jesús es femenina es decir no que sea mujer sino que es una naturaleza femenina si recuerdan les estaba diciendo que Eschao dice que la Virgen María lo que está representando en la tradición semítica es todas las cualidades femeninas de Dios entonces está representando pues todo lo que puede ser maternal creativo misericordioso etcétera es a ese nivel y pues si Jesús tiene eso es por eso que Jesús es todo bondad en ese sentido ¿no? no es no es un pan de Dios como lo entendemos sino es todo bondad en el sentido más amplio todo misericordia en el sentido amplio de la palabra y otro sentido también es que el Kun el Kun el Seah es aplicable para todos los seres para el vaso que tengo acá al lado para el anillo para nosotros mismos el Seah que da Dios es la misericordia última ¿no? o sea cuando pensamos misericordia generalmente la pensamos en términos morales acá les pongo la palabra Rahma Rahma es la palabra en árabe para misericordia y cuando pensamos la Rahma tendemos a pensarla como cuando había alguien que estaba sufriendo le di un pan y entonces lo pensamos en ese sentido ¿no? como ah bueno fue misericordioso pero la Rahma tiene un sentido ontológico es decir la Rahma la misericordia real es que todo exista es la existencia misma es misericordia y esa es la misericordia más amplia Rahma en árabe también comparte la raíz con la palabra matriz con la palabra matriz y entonces la Rahma si lo pensamos ya en imágenes la Rahma la misericordia de Dios es esta matriz que hace que las cosas sean entonces Jesús pues nace de ese ser y bueno en ese sentido por eso tiene también pues esta esta misericordia este sentido de misericordia amplia pero también pues tiene todos estos sentidos de misericordia o de piedad moral ¿no? y evidentemente pues por todo esto que hemos mencionado tanto de que su madre le da la herencia que es una sabia también por el hecho de que conoce el secreto del verbo Kun se también pues conoce bien cómo hacer los ritos establecidos se dice que Jesús cuando por ejemplo hace los milagros no es que él decida como que diga voy a hacer que se multiplica el pan ¿no? no, no, no sino que es algo que Dios le hace saber de antemano que debe de hacer o sea él sigue la orden divina como él está sometido a Dios él tiene esta escucha divina esta revelación divina y entonces él sabe lo que tiene que hacer y entonces hace lo que tiene que hacer los ritos establecidos o lo que Dios le está pidiendo como por ejemplo si le dice toma barro forma un hábito sopla sobre ellos él está haciendo eso y por eso es que puede obrar milagros entonces un poco también lo que se dice acá que quienes entregan realmente a la escucha profunda de Dios y obedecen su orden o sea el de la escucha profunda pues realmente pueden obrar maravillas ¿no? en el Islam no se le da tanta importancia a los milagros por varias razones pero un poco esa es la idea divina la vida no solo se limita a los aspectos piadosos de Dios sino que también está interesado en mostrar su calidad como la manifestación de algo universal el mundo está en movimiento perpetuo como Dios mismo que siempre está en acción como les decía Dios no puede ser limitado a una de sus teofanías a una de sus manifestaciones porque estas manifestaciones siempre están en constante cambio siempre no hay instante en que no estén en cambio y justamente Dios también está en constante cambio un poco es como la jora platónica Dios siempre es esta matriz que está formando nuevas teofanías nuevas teofanías y entonces en ese sentido tampoco ninguna de ellas la podría limitar y justamente es este movimiento de Dios lo que lo hace trascendente ¿ok? y entonces en ese mismo sentido pues es lo que quiere manifestar un poco con Jesús es por eso que Jesús que se dice de Jesús o lo dice su estado espiritual es el de la renuncia y el movimiento constante era un peregrino que guardaba fielmente lo que se le había confiado es decir Jesús también está mostrando el mismo camino de las teofanías el mismo camino de Dios el constante cambio la vida pero es la vida de todos los seres y o sea del mundo múltiple y es la vida de Dios la vida divina Dios no puede ser limitado porque justamente siempre está en movimiento ese es un poco el sentido ok muy bien también otra de las cosas que hace Ibn Arabi es analizar el sentido de la palabra Mesías Masih para Ibn Arabi está relacionado con medir la tierra es decir el que camina en la tierra pero lo está midiendo con los pasos y Zaha viajar sobre ello dice Jesús es el Mesías al Masih y también es el que mide Masaja la superficie de la tierra caminando sobre ella y el que viaja en todas las direcciones encontrando rastros del Señor en todo lo que contempla es decir al Dios estar en movimiento todo el tiempo todo el tiempo está generando todo el tiempo está aplicando el verbo el verbo sea y está generando manifestaciones en ese sentido el Mesías que está caminando que es peregrino o el derviche o el sufí o el místico que entiende que la vida es movimiento pero que en ese movimiento puedes encontrar a Dios o sea el movimiento no te va a implicar no encontrar a Dios sino que justamente ese es el movimiento donde vas a encontrar a Dios o lo ilimitado de Dios es pues bueno es un poco la idea ¿no? bueno ahora quiero volver a una esto lo dice el Imam Ali como recuerdan el Imam Ali es el yerno y sucesor del profeta Mohammed es un relato que obviamente ellos tienen mucha herencia del profeta Mohammed directo entonces él hace una descripción sobre Jesús que a mí me gusta mucho dice mas si deseas hablar podéis hacerlo sobre Jesús hijo de María la pasea sobre él él ponía una piedra como almada vestía ropa rústica y se alimentaba con una comida muy simple su condimento era el hambre su lámpara era en la noche su lámpara en la noche era la luna y su refugio en el invierno era el saliente y el poniente su fruta y su verdura eran lo que crecía en la tierra para los animales no tenía esposa que lo engañara ni hijo que lo entristeciera ni bienes que lo desviaran ni abides que lo humillara su montura eran sus piernas y sus sirvientes eran sus propias manos entonces bueno esa es la descripción más tradicional que se tiene en el islam pero si se dan cuenta pues nos encontramos frente a un Jesús un poco más este no más pero sí como arrobado totalmente la imagen de Jesús en el islam pues eso es un ser totalmente arrobado porque es como que mitad espíritu y mitad ángel y etcétera y pues justamente en el sufismo divino arabí va a cumplir ese papel de convertirse en quien muestre cuál es el movimiento del cosmos y justamente por eso para Ibn Arabí Jesús también va a ser el profeta que le dé como la iniciación se dice que Wad Vashen Ibn Arabí dice fue entre las manos de Jesús que yo me convertí y no me descuida en ningún momento quien enferma de Jesús ya nunca se cura entonces bueno pues hasta acá alguna pregunta nadie un comentario una duda de todo lo que hemos visto no importa si nos regresamos porque entiendo que es complicado es un poco denso la explicación ¿Nadie? Yo Sí Hola yo sabía nada de islamismo pero me llama la atención esta relación de no la relación de Jesús y de María como en el cristianismo sino que que aparece en el islamismo como como su hijo como su madre más fuerte misma Sí casi no se oyen ahora no sé ahí está ahora sí sí lo acerqué a esto que yo sabía nada de islamismo y y me llama la atención esto de de Jesús y María que es un poco distinta la relación en el cristianismo pero en el islamismo me 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 impresiona como aparece como como una relación o sea como más normal como como la divinidad como no tanto como en el cristianismo y y también lo otro de las de las imágenes por eso las las iglesias no sé como se llaman las mezquitas no tienen imágenes tienen espacios abiertos yo conocí la mezquita de Córdoba y y en un tiempo que era no sé el 2016 cuando hubo atentado en España y y había mucha seguridad yo fui a Santiago Compostela una parte del camino de Santiago y había en todas las iglesias porque había habido un atentado en Francia ese mes entonces había en todas las iglesias militares y policías y yo cuando conocí la mezquita de Córdoba quería tomar muchas fotos y bueno ahí también hay una catedral al centro de la mezquita de Córdoba que es enorme y veía que los los islamitas no sé estaban ahí sin mirando la pared mirando las columnas porque había muchos arcos y columnas y entonces eso es una claro si tú dices que la imagen la cada uno tiene una imagen de Dios como que como quiere el rostro que necesita o que quiere ver me llama la atención encontré bueno muy bonita tu exposición y yo voy tomando fotos a las diapositivas pero gracias sí es importante porque bueno como les mencioné en el sufismo se entiende que Dios tiene 99 nombres estos 99 nombres son un canon que se ha hecho pero realmente se entiende que Dios tiene infinidad de nombres porque pues Dios es infinito y no hay un nombre que lo pueda abarcar de hecho incluso para el sufismo el nombre Allah es un nombre que digamos justamente no es la esencia divina porque la esencia divina es inaprensible por un nombre pero son nombres por los que Dios incluso se llama a sí mismo en la revelación y un poco lo que se entiende es que estos nombres constituyen también la creación en cierto sentido metafísico entonces para el ser humano también tiene una constitución de nombres y a veces uno puede entender más a Dios por ejemplo como el rey o el malik o a salam la paz ¿no? o al ahad ¿no? el único o al batim el oculto y esto depende un poco no solamente de la personalidad del individuo como ah mi personalidad es así un signo del zodíaco no sino que es justamente el Dios el que decidió que tú pudieras ver eso no eres tú el que lo decide sino eres es él mismo al crearte el que cuando dice el Kun la forma en que lo dice es él el que constituye eso y es eres y es a través de esa elección que él mismo hace que tú lo vas a ver después a lo largo de tu vida en el caso del musulmán justamente pues la idea es que como vimos con Jesús que justamente es lo que Jesús está haciendo para Ibn Arabi es debe de ser como Jesús ¿no? un peregrino en la tierra que sea capaz de reconocer a Dios no en una imagen sino en todo lo que se le presenta ¿no? y bueno se tiene esta imagen interior que le transmute y todo eso pero la idea es esa ¿no? que esta imagen interior es el ángel es el ideal espiritual es hasta dónde tú vas a poder llegar en tu vida hasta dónde tú vas el nivel que vas a alcanzar y siguiendo ese ángel en lo que tú vas alcanzando ese ángel te vas transmutando de plomo en oro y reconociendo cada vez más cada vez más cada vez más la presencia de Dios en el caso del cristianismo ese ángel pues es de hecho es muy claro por ejemplo para el cristianismo ortodoxo ellos por ejemplo cuando no estoy seguro si todos pero por ejemplo cuando alguien toma un santo patrono le llaman como que su ángel ¿no? le dicen es mi ángel una cosa así aunque sea San Charbel ¿no? pero dicen es mi ángel y entonces la idea es que pues lo ven afuera y eso los estimula para ir para seguir su vida de piedad etcétera que realmente lo que está buscando es que tú vayas integrando a Dios y verlo en todas las cosas ¿no? que eso que tú ves en el ícono lo puedas ver después en todos lados que el mundo se vuelva un ícono un gran ícono de Dios ¿no? así hay un libro muy lindo que se llama El mundo como ícono y este y ese libro habla exactamente abarca esos dos temas del sufismo y del del ícono en la tradición ortodoxa y dices que es justamente eso ¿no? todo el mundo es un ícono la idea es que pues después tú ya no necesitas un ícono ¿no? sino que veas en todo un ícono que ya no que por ejemplo si tú eres muy piadoso del sagrado corazón de Jesús y ahí eso te lleva a estados espirituales de inmensidad etcétera la idea es que después en todo veas el sagrado corazón de Jesús ¿no? más o menos por dar una idea en el caso del islam no hay eso pero la idea es que eso que tú ves en tu interior ¿no? si ves a Dios como rey como al malic o la majestad divina no es que después ya no lo vaya no es que después ya vayas a salir tú quieras veas en todo reyes esa no es la idea sino que en todo ves la manifestación de esa majestuosidad ¿no? sí adelante sí primero estaba bueno dice algo de Will Community ajá ay sabes que hola Zaira es que sabes que me conecté con la cuenta de mi trabajo y no le pude cambiar el nombre aquí no me apareció la función para cambiar el nombre por eso así lo dejé este fíjate que me conmovió muchísimo todo lo último que dijiste y esto por ejemplo esta última frase de quien enferma de Jesús nunca se cura tendrá que ver con con esta cosa que estás diciendo al último de de la fuerza que tienen los íconos para luego ver el mundo con con esa misma idea o con esa misma imagen o a qué me gustaría que profundizaras un poco más en esa frase y lo otro es cómo se comunican o sea si en el Islam las imágenes son interiores no exteriores qué papel juegan esas imágenes a la hora de comunicarse entre las personas o sea si se comunican esas imágenes si se dicen para mí este Dios tiene esta forma o Dios es esto o cómo es o sea así como aquí pues la gente puede tener estampitas o tú puedes entrar a un templo y ver y tú más o menos identificas cuál es el papel que juegan esos íconos externos en el Islam cómo es o sea se dice eso o un ejemplo puede ser la poesía por ejemplo lo que escribe Rumi es como una forma de manifestar eso que está interno o es básicamente eso no sé si fui clara a ver te contesto yo creo que primero la segunda está bien gracias sí no pues mira sucede de forma muy natural justamente como estas imágenes a veces ni siquiera son conscientes así como cuando uno es niño y crece en las iglesias y entonces tú vas a la iglesia y ves las imágenes y es como lo natural a menos de que tengas un contraste cultural con alguna otra religión porque ya había presentado pues es lo normal es algo así mismo pues estas imágenes son interiores hay gente que ni se da cuenta de que las tiene una imagen o cierta imagen de Dios entonces por ejemplo en qué nos podemos dar cuenta de cuál es la imagen que la gente tiene de Dios en lo que dice justamente en lo que dice por ejemplo una persona muy puritana que está pensando a Dios que está diciendo no es que Dios te va a castigar es que Dios te va a mandar al infierno todo mira el Corán dice que Dios es castigador pero luego te dice que es perdonador luego te dice que es la paz luego te dice que todo lo sabe y entonces tiene muchos atributos pero hay gente que está casada específicamente con el y por ejemplo si te dice que es amoroso pero te lo dice como unas cuantas veces y entonces esa es una cosa que pasa mucho entre los musulmanes lejos de preocuparse por la por por qué yo no me voy a decir que Dios es amoroso es amoroso así se preocupa más por decir que los va a castigar ¿no? y entonces pues ahí y entre todo el tiempo están porque es verdad también es una cosa que pasa mucho en las comunidades musulmanas ¿no? en todas las comunidades religiosas ¿no? Dios te va a castigar ¿no? Dios está quien sabe que tanto Dios es celoso quien sabe que tanto ¿no? entonces esa es la imagen que tiene la persona de Dios pero como es interior no debemos de pensarla como la imagen así como propiamente como un ícono ¿no? es interior ya el ícono tiene materialidad entonces pues lo vemos lo tocamos ¿no? tiene colores la imagen interior ya tiene menos es más intelectual en ese sentido ¿no? entonces pero se dice que cuando una tradición del profeta se dice que cuando es el día de la resurrección etcétera Dios se va a parecer a cada quien en la forma en que se lo imaginaba entonces va a haber a quienes se les aparezca como muy misericordioso y no lo va a reconocer no lo van a reconocer a Dios hasta que adopte pues esa forma ¿no? que realmente en el último sentido el que tiene la culpa también es Dios ¿no? porque él es quien le dio también esas cualidades la cualidad de ser escrupuloso o ser fariseico a la persona ¿no? desde la vista de la multiplicidad de fenómenos decimos no, esta persona tiene esta percepción muy limitada de Dios etcétera pero desde la vista de la unidad divina que todo lo abarca es Dios el único de hecho Ibn Arabi una de sus conclusiones es cuando vea a mi amado ¿con qué ojo lo veré? con su ojo no mi ojo porque no se ve sino él en realidad es eso lo vamos a ver en la próxima sesión en realidad es Dios el que está haciendo todo este camino de descender ¿no? de descender no de encarnar de descender a través de su ru y luego de a través de encarnarse en el medio bueno no encargar es que yo sí yo también tengo mucha esta palabra ¿no? pero de manifestarse en el medio mineral vegetal animal hasta que se forma el ser humano que realmente nosotros tenemos todo ese reino luego pues hacerse consciente de que Dios existe luego e irse metiendo más y más y más hasta que finalmente Dios es finalmente el que el que este hizo todo ese recorrido ¿no? para conocerse de múltiples formas porque como él es el uno el único en cierto sentido también está solo ha estado solo estaba solo y desea ser conocido y entonces se conoce una vez y desea ser conocido y se conoce otra vez y se conoce otra vez y se conoce a través de ti y se conoce a través del árbol de gran cantidad de formas de conciencia y a través del verbo kun ¿no? para eso necesita el verbo kun del que nace directamente Jesús entonces cuando Jesús desciende está acá en la tierra está reconociendo en todo a Dios está distribuyendo misericordia no es Dios pero es una forma muy pura en que Dios está conociendo a sí mismo es una de las más bien yo diría que de las formas más puras la forma más pura quizá no sé en realidad entre los profetas no hay mucha distinción en el Islam no sé el Corán dice que no se debe hacer distinción entre profetas ¿no? pero en realidad pues son los profetas ¿no? los que están cumpliendo ese ciclo a la mayor cabalidad ¿no? con la mayor conciencia entonces pero bueno la figura de Jesús lo ilustra muy claramente ¿no? porque nació de ese de ese este verbo directamente ¿no? ¿alguien más tenía una duda por ahí? gracias si Luzma yo te puedo preguntar algo todo este sentido que estás hablando pues de Dios de una imagen interna que tienen los musulmanes acerca de él y formarse una imagen y verlo todo como como esa manifestación de Dios ¿a qué los lleva? a ya no pecar más a sentir que ya tienen esa a ese Dios dentro todo eso al exterior con el otro con el ego del otro ¿a qué lo lleva? a ya no pecar a no pecar más porque ya tiene dentro de sí a Dios que nosotros los cristianos pues tenemos el Espíritu Santo pero pero o los musulmanes tienen a a esa imagen de Dios al verlo exteriormente ¿qué qué fin es? ¿ya no pecar? ¿ser como Dios? ¿ser santos? ¿hacia dónde los lleva Rodrigo? muy bien bueno en el Islam la noción de pecado es un poco distinta ¿no? digamos en el Islam tenemos dos hay una cuestión legal que se reduce a lo haram y lo halal lo haram es lo vedado o prohibido no siempre no es pecado y lo halal es lo permitido o lícito se entiende que quien hace un haram si es una transgresión contra Dios ¿no? o sea si es un acto pero no tiene esta carga de pecado como de tan fuerte como en ese tan así tan marcada pero bueno la idea es que esta imagen de Dios cuando pensamos en imagen no tenemos que pensar porque lo trato de decir más o menos con una imagen un ícono no es que alguien se vea imagen va a cerrar sus ojos un musulmán y piense así como ah Dios tiene así bueno hay quien si lo hace pero eso depende de cada quien ¿no? pero realmente cuando alguien cierra los ojos no va a pensar en Dios en ese sentido sino la imagen que tiene uno de Dios la concepción el concepto un poco que tiene de Dios ¿y a qué te va a llevar? bueno la idea es que eso te va a llevar a tu destino a tu ángel en el islam se cree en el destino no hay no hay forma realmente de que uno pueda hacer la voluntad contraria a Dios no hay una forma en que uno pueda llevarle la contra a Dios porque Dios lo tiene todo ¿no? entonces pues justamente esa imagen constitutiva pues te va a llevar a someterte a Dios quizás en el mejor de los sentidos y eso responde un poco a tu pregunta te va a llevar a que entres en ese islam que es lo que quiere decir islam sumisión en esa sumisión a la voluntad divina y esa sumisión también como recordamos es un estado de paz con el creador entonces sí un poco como la idea como les mencionaba un poco quien se somete a Dios en ese sentido profundo alcanza las cualidades de ser la mano por la que Dios da el ojo por el que Dios ve la boca por la que habla el pie por el que camina etcétera es decir va a haber un tipo de indiferenciación con lo divino el que realmente algo tiene una conversión en ese sentido ya no va a buscar hacer otra cosa sino la voluntad de Dios a veces va a ser contradictoria con el mundo humano porque seguimos en el mundo de los fenómenos esto sigue sucediendo en el mundo de la multiplicidad por eso no es encarnación si fuera una encarnación se extinguiría yo creo que todo si Dios como encarnara una de las cosas habría como una extinción de todo en ese ente porque se entiende en el sufismo que Dios es la unidad del ser la unidad de la existencia pero en el caso pues en el caso de una persona que realmente se hace musulmana en un sentido profundo pues lo que va a pasar es que va a ser solamente lograr de Dios eso en un sentido de la multiplicidad de los fenómenos porque si lo vemos en las últimas consecuencias del sufismo va a decir bueno en realidad tampoco hay forma de que alguien escape a estar sometido a Dios ahora por ejemplo en un cristiano que es lo que va a pasar por ejemplo muy claro ya tengo una imagen muy clara San Pablo va en su caballo es perseguidor de cristianos ve una imagen o bueno una luz ve una luz en el desierto es una imagen digamos una imagen lumínica y lo trastoca a tal nivel que su actuar el resto de su vida es totalmente lo contrario en ese sentido se hizo musulmán o sea en el sentido amplio de la palabra se sometió a Dios realmente y ya su puro actuar fue solamente el puro actuar de Dios obviamente somos humanos y eso no quiere decir que por ejemplo un santo no pueda cometer errores esa idea o sea también errores comunes eso no no está mal tampoco en el Islam por ejemplo se dice que una vez el profeta sus compañeros le pidieron su opinión sobre unas palmeras y él dijo ay no si deberían de sembrarlas quien sabe que tanto a la hora de la hora las palmeras ni se dieron y entonces ya él dijo ah bueno si yo la verdad es que ni sabía del tema o sea se trata de ser verdaderos seres humanos no se trata de ser dioses sino de ser verdaderos seres humanos no se trata de ser ángeles sino justamente se aspiras a naturaleza angelical pero siendo ser humano cometiendo errores como ser humano de una forma angélica si quieres claro y ahí ya hablamos de las dos naturalezas pero no es como que ya no vaya a pecar la persona sino que pues bueno va a ir avanzando en su proceso pero eso es en el camino incluso en su propio pecado el sufí va a reconocer a Dios es justamente en ese Jesús que estaba con sus discípulos como decíamos que les contaba que en el Corán los discípulos le dicen oye puedes hacer descender una mesa ¿cómo se llama? una mesa milagrosa y quién sabe qué tanto y la hace descender en ese mismo dudar de los discípulos él manifiesta una misericordia de Dios muchas gracias Rodrigo nada sí eso es algo muy rápido un poco pues abonando quizás lo que lo que tú acabas de compartir más que me parece pero además muy muy interesante porque es que yo sigo escuchando ecos en toda esta exposición respecto al estoicismo y respecto a mi estoy con moderno favorito que es Espino que además tú sabemos de nuevo que no se me hace que esté yo loca porque pues tiene es un gran gran lector de la tradición de la que beben tanto el cristianismo como el Corán y un poco pensando digo yo en mis propios términos pero quizás abonando esta respuesta de bueno qué buscaría de lo que yo estoy comprendiendo a partir de lo que tú has explicado del del islam y del sufismo o sea como que busca alguien que está sometido a Dios no que buscamos con ese sometimiento a Dios y que creo que Espinosa lo porque está esa misma idea para Espinosa es como Dios es causalidad y es infinito es múltiple también es uno es uno múltiple y hay también una causalidad metafísica muy fuerte y pues digamos ahí en términos del racionalismo de alguien como Espinosa pues si hay como esto o sea lo único que tú puedes hacer es justamente escuchar a Dios es ser consciente de qué es lo que de lo que Dios te ha hecho y en esa medida que es el conocimiento de uno mismo y del cosmos encuentra algo que es creo que el fin que Espinosa lo pone en estos términos y que para los filósofos que están haciendo una lectura secular es muy molesto es un concepto muy molesto pero que a mí me gusta mucho porque justo tiene este diálogo entre la teología la mística y la filosofía es beatitud ¿no? que beatitud en este sentido lo está entendiendo como felicidad o alegría pero nuestra felicidad este pues digamos muy muy mundana es una felicidad espiritual la beatitud en Espinosa es una felicidad espiritual que tiene que ver justo con este sometimiento a logos justo con este sometimiento a Dios y que tiene que ver con esta alegría de estar de vivir una vida conforme ¿no? a la naturaleza ¿no? entonces y creo que va digo si no me estoy viajando demasiado ¿no? este un poco es esto ¿no? o sea ¿qué buscamos nosotros ¿no? este al vivir una vida sometidos a Dios más allá ¿no? de santidad o de ser dioses o como bien lo señalabas pues beatitud que al final se traducen en alegría y que tiene este que es lo que más me gusta ¿no? como de la tradición estética del judaísmo el regocijo ¿no? el alegrémonos porque por Dios el alegrémonos por todo lo que Dios nos ha dado y este regocijo ¿no? comunitario ¿no? tal vez este de apartamento individual pero es esto ¿no? me quedo con esta palabra que no sé ya me dirás tú este beatitud creo que es lo que lo que también el musulmán buscaría ¿no? en esto beatitud sí es muy interesante lo que dices primero la parte ética porque creo que va para hilarlo con la pregunta anterior el sufí justamente el sufí tiene una ética que no es la del musulmán convencional incluso por ejemplo el sufí llega a hacer cosas que son en contra de la sharia o en contra de la tradición ¿no? propiamente cosas que podrían ser en ese sentido consideradas pecado porque es muy contextual el sufí ¿pero por qué? ¿por qué? porque hay una escucha profunda justamente su ética la ética del sufí es sí o sea es una consecuencia ¿no? se va a dar naturalmente va a ser un producto de afinar los sentidos pero no los sentidos físicos sino los sentidos espirituales el corazón la conciencia como el corazón la conciencia o este intelecto que tenemos que es el corazón de estarlo afinando ¿no? entonces de ver a Dios en todas las cosas oír a Dios en todas las cosas en este caminar entonces por ejemplo Jesús también se dan cuenta también Jesús es un poco contextual ¿no? a veces obra milagros otro así etcétera por ejemplo en la Biblia se ve mucho estos casos donde de pronto como que no quiere que se la hace que no se va o se retira estas cosas es contextual entonces la ética en el sentido del sufismo esto como de Espinoza no es una moral no es un código moral sino que se entiende que el código moral es para ellos para quienes de verdad pues si no van a entender el sentido profundo de las cosas no es porque yo ya entendí el sentido profundo de las cosas y estoy exento de la ley moral sino que pues si entiendo el sentido profundo de las cosas no va a haber tanta incongruencia entre lo que piense y el otro que la ley moral pues básicamente es los derechos de Dios y los derechos del prójimo como sabemos entonces pues es justamente esta escucha lo que va a permitir este tipo de yo creo que lo mencionas muy bien de de beatitud como vimos la vez pasada uno de los yos cuando vimos los nafs los yos que se van las etapas que va pasando el sufí uno de los nafs más altos es el nafs complacido es el nafs que encuentra placer en dios en todo lo que dios le manifiesta es una cachetada o sea que alguien llegue y te dé una bofetada el que tiene una visión unitaria de dios sabe que en última instancia esa bofetada vino de dios y te permite eso poner la otra mejilla entiendes el secreto del verbo cum del verbo sea como jesús y entonces por eso también puedes tener esa cualidad de poner la mejilla el otro día leía a un maestro sufí que es les hickson y él dice algo muy bello cuando habla de heidegger él habla de heidegger pero bueno él de hecho hace una comparación con el sufismo y dice pensar es agradecer citando a heidegger pero pensar profundo o sea contemplación profunda estamos refiriendo y entonces realmente si se dan cuenta las leyes morales o los íconos o las imágenes o las convenciones morales en realidad si es la transmisión de la tradición espiritual lo que pasa es que a veces convencionalmente no entramos en un proceso de contemplación sino que solamente lo vemos así como que ah bueno no hay que comer pescado porque es cuaresma o no hay que comer cerdo porque soy musulmán y ya pero quien realmente está escuchando a Logos y está contemplando también en esa serie de simbolismos y está poniéndole ahí por lo menos está dispuesto Dios y ahí es totalmente un acto de gracia habrá a lo mejor un momento en que Dios le permita ver cuál era el significado último de eso que estaba sucediendo o del sentido último de que se revelara el Corán dice Bin Arabi que se reveló el Corán en idioma árabe con toda esta estructura tan humana y todo lo que quieran porque de otra forma porque nos muestra realidades que de otra forma no hubieran podido ser comprendidas entonces quien se dispone a estudiar el Corán digamos o la Torá está generando un tipo de pasividad quien está por lo menos diciendo Dios pongo en tus manos como en el Padre Nuestro hágase tu voluntad hágase tu voluntad a lo mejor no está accediendo al pensamiento profundo pero por lo menos en la intención está poniéndose dispuesto se está disponiendo para ello y en última instancia depende de la gracia que al final se manifieste pues o este éxtasis o este bueno acá hay una este una pantalla compartida bueno o este éxtasis es un poco esa es la idea obviamente Jesús lo que nos está mostrando es que Jesús por su naturaleza entre más cercana más llena de espíritu divino que en realidad en todo sentido todo está hecho de espíritu divino está más dispuesto en realidad todo está hecho de espíritu divino todo está permeado por el cum por el soplo divino solamente que en Jesús es más evidente ¿no? un poco esa es la idea alguien ah y quería contestar sí quería contestar la pregunta que se me fue hace rato sobre ¿por qué dice Ibn Arabi lo de quien enferma de Jesús ya nunca se cura? yo entiendo que evidentemente esta frase tiene muchos significados pero lo que dice es hoy la sesión como saben la basamos en el texto de Jaume Flaker que es un jesuita español especialista en Ibn Arabi y él lo que dice es justamente que es por esta cuestión de reconocer las teofanías que es gracias a lo que ve en Jesús del reconocimiento de las teofanías de Dios en las cosas que para Ibn Arabi se le abre como este portal iniciático ¿no? ahora sí ¿quién más iba a poder? Rujas Espíritu Rujas Espíritu ¿sabes lo que pasa? que de repente en un tiempo atrás cuando o sea yo sabía sabía muy poco respecto de esto tuve muchas conversaciones con mi mamá y mi papá al respecto porque ellos vivieron dos años en India ok ya y y frente a esa realidad de repente yo pensaba que y lo vuelvo a retomar ahora que un poco la creencia de ellos frente al Corán es como es como una es una creencia de repente que parecía bastante pueril y me atrevo a decir que de repente la miraba yo bajo mi prisma de católica como como una fe que que era de alguna manera muy azarosa y muy infantil pero ahora cuando tú nos has ido enseñando y y he podido tener el el lujo de escucharte frente a esto me parece que es una creencia que que lejos no nos deja de alguna manera con muy poco sustento en relación a lo que nosotros decimos creer porque ellos se manifiestan ante su propia fe con un sometimiento y una visión desprejuiciada totalmente frente al Dios que ellos dicen amar y que estoy segura que ellos aman entonces siento que de repente frente a la mirada que nosotros tenemos de nuestra propia fe nos falta tanto es justo que bueno que lo mencionas porque ya me acordé de lo que me quedé pensando esta semana que quería un poco al inicio cuando les estaba diciendo que una recapitulación yo les decía que el sufismo es el camino místico del islam que lleva de lo particular a lo absoluto o sea así como nosotros y que es justamente lo que hace Jesús en todo lo particular de lo absoluto pero ese camino es particular es una línea en el círculo y el cristianismo es otra línea en el círculo bueno yo es una opinión propia pero creo que también sería la divina la vi y el judaísmo es otra línea en el círculo y en último caso cada uno está viviendo una forma particular de religión porque está en su camino hacia Dios o sea de hecho existencialmente es eso venimos de Dios y vamos a regresar hacia Él y entonces mi perspectiva porque no para nada es un tipo de elección porque yo también lo llegué a pensar así es que uno no debe de devaluar los caminos espirituales hay problemas en la forma en que se manifiestan los caminos espirituales sí por ejemplo en el Islam actualmente pues no se queda para nada atrás hemos visto toda clase de cosas que ha pasado pero la tradición espiritual jamás se trastoca por eso realmente ayer escuchaba Amina que es una sheiha en México que decía bueno cuando se transmite espiritualmente algo o sea una tradición sagrada pues sí a veces en el rollo de las instituciones sufre en el rollo de las épocas se vicia ¿no? y todo eso pero la transmisión está ahí porque pues están los símbolos es la palabra de Dios ¿no? si creemos en eso pues tenemos que afirmarlo etcétera ¿no? entonces lo importante sería que a lo mejor a la luz del sufismo se puede revaluar ahora la religión católica pero yo creo que a profundidad hay mucha ¿no? hay muchísima en el catolicismo y la belleza con que se manifiestan solamente es una belleza distinta en el texto que leímos la semana pasada Martín Links nos dice algo muy interesante nos dice ¿por qué a veces a la gente le llama tanto la atención las cúpulas de las mezquitas la cosa del Corán y todo eso porque hemos tenido algunos problemas culturales nosotros y cuando vemos eso que son símbolos casi universales nos hacen darnos cuenta de nuestra propia posibilidad de ascender a estados espirituales de forma consciente como ellos todavía lo tienen presente lo podrían perder también es verdad ¿no? y entonces pero en realidad nosotros estamos también metidos en una belleza una belleza distinta que manifiesta que hace referencia a eso absoluto solamente que ya no lo hemos podido ver ¿no? entonces por ejemplo el Corán para los musulmanes Panicar seguramente Elías les puede hablar muchísimo más de eso habla de las figuras homeomórficas ¿no? y entonces dice que el Corán es semejante a Jesús ¿no? porque Jesús como dijimos es la palabra de Dios porque es el Kun porque ¿no? o sea conoce este secreto descendió y el Corán también descendió entonces en ese sentido es parecido y el profeta Mohammed es semejante digamos a la Virgen María ¿no? son figuras paralelas no es lo mismo por eso utilizan esa palabra homeomórfico para decir algo semejante paralelo y cuando el musulmán recita el Corán muchos dicen es justamente el mismo proceso que cuando un católico comulga ¿no? o sea es más o menos no es lo mismo pero tendríamos que entender si pudiéramos hacer un paralelo entre los universos espirituales entre esas líneas habría sería algo así ¿no? entonces justamente yo no no descartaría y por ejemplo Ibn Arabi va a terminar diciendo esto de este poema muy famoso ¿no? mi corazón es como las tablas de Moisés los libros del Corán templo de ídolos monasterio de monjes porque mi corazón porque mi religión Odín que es culto más bien es aquello bueno el amor es mi caravana una cosa así dice pero no me lo sé textual pero bueno es lo que dice el poema Ibn Arabi porque él entiende muy claramente esta situación como vimos la vez pasada también que supuestamente el mismo Corán dice los hemos si yo hubiera creído el Corán es muy consciente en ese sentido dice si nosotros hubiéramos querido hubiéramos creado una sola comunidad de creyentes y todos iguales y hasta con la misma ropa ¿no? todos como hechos de maqueta ¿no? pero no quise eso dice Dios ¿no? en el Corán y ya después en el mundo futuro les explicaremos ¿por qué se hizo así? ¿por qué fue la multiplicidad? entonces si yo no si quisiera seguir esta idea de cualquiera se puede convertir yo creo que en seguidor del sufismo y se puede beneficiar del sufismo pero yo creo que si no nunca habría que poner en esa tela sino que me enseñaría no habría que yo conociendo el sufismo ahora creo que he conocido la belleza del cristianismo o sea por ejemplo digo una tradición como la dominica ¿no? que lleva 800 años que me encanta a mí me parece fabulosa y no se ponen a pensar en tantas cosas así ¿no? o sea salvo me esterecar quizá un poco pero no se o sea su onda es predicar y así lo intelectual y todo eso y esa belleza particular está cumpliendo un lugar en el mundo también eso va a ser es importante en el pensamiento de David Maraví cada teofanía cada ser hay unos seres que son más importantes pero bueno todo está cumpliendo un lugar en ese entramado del cosmos ¿no? así como en el Corán si faltara una letra faltara algo ya habría como un desajuste así también en el cosmos así también en nuestra alma también recuerdan son tres formas ¿no? también nuestra alma tiene signos de Dios y si hay un desajuste ahí si algo le faltara pues no no se manifestaría ¿no? no estaría completo bueno perdón me extendí gracias Rodrigo gracias y pues ya pues ya son las nueve si no hay algo más muchas gracias Rodrigo no pues muchas gracias a ustedes la verdad es que no ha sido muy lindo muy interesante Rodrigo muchas gracias gracias a ustedes y pues bueno la próxima semana vamos a seguir con David Maraví vamos a ver la imaginación creadora en el sufismo David Maraví a lo mejor va a aclarar todavía muchísimo más yo quería meter primero esa sesión quizá pero creo que ayuda un poco a entenderlo con la figura de Jesús que es muy muy ilustrativo lo que vamos a ver la próxima semana que es con respecto al movimiento intradivino de Allah digamos bueno pues que pasen linda noche muchísimas gracias Rodrigo buenas noches a todas cariños a todas igual muchas gracias 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 Gracias.